Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pone guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola mis amigos de Youtube hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es que hubiese pasado si Bueno comencemos que hubiese pasado si El universo 7 tiene un universo inverso Parte 3 Bueno luego de que Vegeta inverso se transformara en Super Saiyajin inverso Esta listo para derrotar a Goku Time Goku Time ataca rápidamente a Vegeta inverso La pelea es increíble y Vegeta logra superarlo Frezer inverso llega al lugar y se da cuenta que Goku Time está muy cansado e intentará ayudarlo Vegeta inverso le dice que este será su fin y de pronto Frezer le grita Tú no mataras a nadie primero tendrás que pelear conmigo haciendo reír a Vegeta inverso Frezer inverso muy furioso grita Llegando a su forma Golden inversa sorprendiendo a los Saiyajins inversos Golden Frezer inverso les grita a los Saiyajins inversos que está harto de ellos Y entrenó mucho para vencerlos y este día les demostrará quienes son los guardianes del tiempo Vegeta inverso se ríe y rápidamente lo ataca La pelea es brutal y Golden Frezer inverso supera a Vegeta Golden Frezer inverso dice que por fin los destruirá A lo que Gohan inverso le dice que no lo logrará Los demonios del frío son unos cobardes A lo que Gohan inverso ataca a Golden Frezer inverso Golden Frezer inverso se siente superior a todos Pero de pronto Goku inverso le lanza un ataque destruyéndolo por completo Sorprendiendo a Goku Time Zail inverso deja de sentir el poder de Frezer inverso Y le dice a Kid Bu inverso que irá al campo de batalla a ver que sucede Kid Bu inverso le dice que tenga cuidado y Zail inverso con la teletransportación va hacia el campo de batalla Zail llega y ve como Frezer inverso había sido asesinado por Goku inverso enojándolo mucho y expulsa su poder máximo Y usa la misma forma que uso contra Gohan Super Saiyajin 2 O sea ganando poder pero perdiendo velocidad Zail inverso ataca rápidamente a los 3 Saiyajins juntos La pelea es increíble pero Zail es derrotado por los 3 Saiyajins Zail inverso muy desesperado brita Haciendo un Super Kamehameha Pero Goku inverso se lo devuelve haciéndolo polvo Kid Bu inverso se da cuenta que el ki de Zail desapareció Poniéndose muy mal pero a la vez muy furioso y rápidamente va hacia el campo de batalla Kid Bu inverso llega e intenta atacarlos Pero Goku Time muy herido le dice que no ganara de esa forma Y le da la idea de absorber a algunos de ellos sorprendiendo a Kid Bu inverso Kid Bu inverso acepta la idea de Goku Time y lanza un pedazo de su piel Y de los 3 Saiyajins logra atrapar a Gohan transformándose en Super Bu Gohan inverso sorprendiendo a Goku y Vegeta inverso Super Bu Gohan inverso expulsa su poder máximo Que es capaz de superar a los 2 Saiyajins juntos Goku inverso le dice que no hay opción hay que hacer la fusión Y de pronto usan los Potara que les dio el Kaioshin inverso que aquí es malvado y se fusionan naciendo Vegito inverso sorprendiendo a Goku Time y a Super Bu Gohan inverso Vegito inverso dice que este será su final Los guardianes del tiempo morirán y la legión del tiempo dominará el universo entero Goku Time no lo permitirá y expulsa todo su poder Llegando al Ultra Instinto Super Saiyajin con un Kaioken por 20 Super Bu Gohan inverso también expulsa todo su poder Pero a Vegito inverso no le sorprende nada riéndose como todo un villano Los 2 guardianes del tiempo atacan a Vegito inverso La pelea es impresionante pero Vegito inverso los vende con facilidad Los 2 guardianes están muy desesperados ya que Vegito inverso en su forma base es invencible Mientras tanto en el planeta de Bills Whis está muy preocupado y le dice a Goku negativo Que debe viajar al universo inverso para averiguar que demonios está pasando A lo que Goku negativo acepta solo para salvar a Goku y luego vengarse Whis le pregunta ¿Sabes saltar entre dimensiones como Goku? A lo que Goku negativo le dice que sí Ya que al estar conectados cada cosa que tenga el original el negativo lo consigue Whis le explica Para ir al universo inverso en vez de ver hacia adelante y dar el salto dimensional Debes ver hacia atrás y te encontrarás en la dimensión inversa Goku negativo intenta viajar al universo inverso y de pronto logra saltar a la dimensión inversa Llegando al universo terrorífico Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte Like y suscribirse Y si quieren que esta teoría siga, pónganlo en los comentarios Bueno me despido Chao XE 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 Gracias por ver el video.